Hola mis amigos de Recetas Rápidas con Carmen, en el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar, pudín, así que vamos para allá. Aquí tenemos lo que vamos a necesitar para hacer el pudín, dos huevos, una pizca de nuez moscada, una pizca de sal, dos cucharadas de vino blanco, una cucharadita de vainilla, tres cuartas tazas de azúcar, una taza de leche y de la bolsa de pan las tres cuartas partes porque mi molde es chiquito. Primeramente vamos a hacer el caramelo para el pudín, utilizamos tres cucharadas de azúcar blanca y una cucharada de agua, lo ponemos en máximo de temperatura. Ya aquí tenemos el caramelo que esperamos a que se refresque. Ahora vamos a rallar la nuez moscada que como ven es poquito porque tiene un sabor muy fuerte. Partimos los dos huevos y los mezclamos conjuntamente con la pizca de sal, las dos cucharadas de vino blanco y la cucharadita de vainilla. El pan lo troceamos y le agregamos la leche poco a poco, también lo que mezclamos anteriormente. Lo vamos uniendo y le agregamos el azúcar. Ahora toda esta mezcla la batimos. De esta manera el pudín nos queda más cremoso y más compacto. Ya tenemos el caramelo al tiempo y le añadimos la mezcla del pudín. En la olla ven que tiene un poco de agua porque ahora vamos a poner el pudín en baño de maría. Este pudín está sumamente rápido. Tapamos el pudín. Y lo introducimos en la olla. La tapamos. Encendemos la intensidad del calor en máxima y cuando ya pite la válvula lo bajamos a dos. Voy a preparar una almíbar porque así el que le guste comer el pudín con un poquito de almíbar pues ya está preparado. Le agrego al almíbar una ramita de canina. Bueno, ya está el pudín. Aquí lo vamos a destapar y a introducirle el panillo para ver si ya está. Se ve delicioso. Perfecto, ya está. La noz moscada le da un sabor formidable pero poquita cantidad porque es muy fuerte. Ahora lo miramos. Después que esté frío, yo lo puse en el fregadero con un poco de hielo por fuera para refrescarlo. Y ya aquí ven que bello quedó. Bueno, pues aquí ya tienen el pudín listo para comer pero lo voy a guardar para esta noche para ver las elecciones. Están invitados. Mi amigo, llegamos al final de esta deliciosa receta que espero que haya sido del agrado de todos y que la pongan en práctica porque es muy rápido y muy fácil de hacer. Muchas gracias a todos los suscriptores que voy teniendo día a día y espero que las demás personas que pasan por mis videos y los ven que se suscriban y así formamos una gran familia. Activen la campanita de notificación y así se enteran de todas las recetas que yo hago para ustedes con mucho amor. Entonces, hasta la próxima. Chao. Chao.